En esta ocasión les vengo a contar sobre el proyecto que hicimos de curso correspondiente a unos satélites en lata o conocidos como CANSATS. Queremos empezar a incursionar con estos elementos para las materias de sistemas digitales y arquitectura del computador, donde los muchachos pueden trabajar con circuitos embebidos, sensores, y en esta ocasión lo que queríamos hacer era realizar mediciones de características ambientales, temperatura, presión, entre otros. Contamos con alrededor de 14 estudiantes, tuvimos la visita también de algunos docentes, de ingeniería en telecomunicaciones y de ciencias básicas que querían mirar el proyecto. Vimos obviamente el trabajo en equipo de nuestros estudiantes, el entusiasmo que los caracteriza, logramos tener algunos buenos resultados como por ejemplo sistemas de paracaídas, el envío de la información y pues obviamente con temáticas de las materias de sistemas digitales y ensambladores, sistemas de circuitos lógicos. Queremos volverlo un ejercicio de investigación formativa para hacer nuestros estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!